Cada noche Nuestros corazones todavía esperaban Como si fuera Apareciste cuando más te necesitaban Hasta el último momento Las estrellas vieron todo Nuestro amor Quería aferrarme A ti Y solté tu mano Y caímos En el hoy Te di todo mi ser Te di todo mi amor Aunque nuestros corazones estén lejos Seguiré contigo en todo momento En todo momento En todo momento En todo momento Te di todo mi amor Te di todo mi amor Especial Especial Eras tú La persona Ideal Quería aferrarme A ti Y solté tu mano Y caímos En el hoy Entre el amor Te di todo mi ser Te di todo mi ser Te di todo mi amor Porque nuestros corazones estén lejos Seguiré contigo en todo momento En todo momento En todo momento En todo momento